Una camioneta se incendió la madrugada de este viernes en los apartamentos Villa Progreso de la comunidad Los Naranjos en el municipio de Tenares. El vehículo era propiedad del joven José Santiago Vargas, quien presume que el incendio se debió a un cortocircuito en el interior de la camioneta. Una yipeta que estaba estacionada al lado del vehículo también resultó afectada. Bien, a eso de las 2 y 17 de la madrugada del día de hoy, recibimos un llamado del 911 con relación a un F4 en la comunidad Los Naranjos, dirección Los Apartamentos. Y el cual cuando llegaron, el equipo llegó, tenía un vehículo totalmente incendiado, incendiado a toda capacidad, donde solamente la parte de atrás se pudo reconocer que era el vehículo de mi amigo José Santiago. Y procedimos y se bajó el incendio en la más brevedad posible. En cámara, Yuri de Jesús, NTN, Robinson Polanco.